El director operativo de la campaña de Leonel Fernández calificó de torpeza la destitución del director del Instituto Nacional del Trabaco tras este haber anunciado su respaldo al expresidente. Anevis Martí tiene los detalles en la siguiente historia. La destitución de Casimiro Ramos Calderón del Intabaco halló de inmediato rechazo de parte de la corriente del expresidente Leonel Fernández. Yo creo que todo dominicano tiene derecho a tener su simpatía, a manifestarla y a ejercerla. Si eso es cierto, porque aquí se falsifican hasta los decretos. Yo creo que es una torpeza. Otro en reaccionar fue el pasado presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien a través de su cuenta de Twitter calificó de intolerante la decisión del Poder Ejecutivo. Este viernes el exmandatario participó en un recorrido donde dejó juramentado lo que ha denominado la fuerza del pueblo en las circunscripciones 1, 2 y 3 del municipio de Santo Domingo Este, donde prometió varias obras de llegar al gobierno. Continuaremos con otro proyecto habitacional para los sectores pobres de esta comunidad. En el próximo gobierno vamos a ampliar la línea del metro hacia San Luis. En el próximo gobierno vamos a intervenir todas las cañadas que afectan a esta comunidad. Vamos a construir el Palacio de Justicia en la provincia de Santo Domingo. El Palacio de Benazarte. El tres veces presidente de la República proclamó que desde ya inició el conteo regresivo para obtener el triunfo en las primarias del 6 de octubre. Aneo Dismartich, CDN.